¿Dónde está el Víctor? Estamos en la iglesia de San Bernabé En el puerto En el puerto, en el puerto ¿Y ya dónde vamos? Y hoy vamos a hacer el bivac A las ampolas O las ampolas Según en los mapas Y vamos a aprovechar esta noche Que parece que es óptima para hacer astrofotografía Faré fotos de la Vía Láctea Y lo que se pude Así fue el bivac, ¿eh? Así fue el bivac, ¿eh? Un bivac perfecto Y allí tenemos A Peñagolosa Y a Puerto Mingalbo, el puerto ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Vamos a hacernos el Café Net, ¿no? Sí. ¿Qué tal está? ¡Vamos! ¡Vamos a probarlo yo a ver! ¡Es buenísimo! Esta noche tenemos que hacer así la sesión de fotos, ¿eh? El cielo está perfecto, mira, ¡uh! Ni un nuevo vol. Y allá está el sur exactamente, y por ahí estará el centro galáctico. Perfecto. ¡Vamos! 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 que una vista, que vista, impresionante ahí tenemos el cabezón de las cruces, Castelvispal, Olvispal está ahí en el valle ahí tenemos el puerto, toda la Cerro de la Batalla, Peña Golosa y el monjeo espectacular por fin se hace largo pero bueno, ya estamos aquí ya estamos al punto de inicio ya estamos en San Bernabé, otra vez y así acabamos el IVAC, está guay está genial ponemos a dinar hasta la próxima Adiós